Era una mañana tranquila en Sherbeck, Bélgica, cuando nació una pequeña niña de ojos brillantes y sonrisa pura. Nadie sabía entonces que esa niña, tan delicada y frágil, estaba destinada a llevar una vida extraordinaria. Desde dentro de los muros de un monasterio, en medio del silencio y el sufrimiento, surgiría una llama de fe tan intensa que iluminaría la devoción al sagrado corazón de Jesús. Siglos antes de su institución oficial, Santa Alicia, con su valentía y perseverancia, no sólo enfrentó la lepra y el aislamiento, sino que transformó sus dolores en amor y esperanza para el mundo. Alicia nació a principios del siglo XII, en Sherbeck, un pequeño pueblo cercano a Bruselas. Desde muy joven, era evidente que su alma era diferente. Mientras otros niños corrían por los campos, Alicia prefería sentarse bajo la sombra, de un árbol, juntando las manos en oración. A los siete años, le confesó a su madre que sentía en su corazón un llamado profundo. Quería dedicar su vida a Dios. Sus padres, humildes y piadosos, se emocionaron y decidieron atender el deseo de la niña. Alicia fue llevada al monasterio cisterciense de la Cambre, donde fue acogida con cariño por las monjas. A pesar de su corta edad, Alicia sorprendía a todos con su madurez espiritual y su devoción. Abrazó con alegría la austera rutina de la vida monástica, deleitándose con las oraciones, los cantos litúrgicos y el estudio de las escrituras. Cuando Alicia llegó a la adolescencia, ocurrió algo inesperado. Extrañas manchas comenzaron a aparecer en su piel, seguidas de dolores constantes. El diagnóstico fue devastador. Lepra. En esa época, la enfermedad era incurable y considerada por muchos un castigo divino. Los infectados eran aislados, temidos y olvidados por la sociedad. En el convento, a pesar del amor de las hermanas, la joven Alicia fue separada de las demás monjas para evitar el contagio. Fue trasladada a un pequeño desván, donde viviría sola. Allí, en un espacio reducido y oscuro, Alicia enfrentaría años de sufrimiento, pero también de profundos encuentros con Dios. Incluso en medio del aislamiento, Alicia jamás perdió la fe. El momento más alto de sus días era cuando lograba recibir la Eucaristía. Sus manos temblorosas sostenían el pan consagrado, como si tocaran el propio corazón de Jesús. Era en esos momentos cuando sentía fuerzas renovadas para afrontar su dura realidad. Con el tiempo, la enfermedad progresó, dejándola ciega y paralítica. Sin embargo, la oscuridad física no apagó la luz espiritual que brillaba en su interior. Alicia pasaba horas cantando alabanzas a Dios y orando por las almas del purgatorio. Su comunión con el sagrado corazón de Jesús era tan intensa que comenzó a compartir visiones celestiales con las monjas, revelando secretos del amor divino. A pesar de su condición debilitada, Santa Alicia se convirtió en una fuente de inspiración para todos a su alrededor. Las monjas subían con frecuencia al desván para escuchar sus palabras de sabiduría y fortaleza. En una ocasión, Alicia confesó a una hermana que ofrecía cada dolor y lágrima por las almas que aún necesitaban alcanzar el cielo. Se empezaron a atribuir milagros a sus oraciones. Historias de almas liberadas del purgatorio y curaciones inexplicables comenzaron a circular y, sin salir del monasterio, Alicia ganó fama de santidad. Su devoción al sagrado corazón de Jesús, mucho antes de ser reconocida oficialmente por la iglesia, era un claro signo de su cercanía con lo divino. En los últimos años de su vida, Santa Alicia soportó dolores inimaginables con serenidad. Esa serenidad conmovía a todos. Las monjas del convento daban testimonio de cómo, incluso en medio de la agonía, mantenía una sonrisa en el rostro y palabras de gratitud a Dios. En 1249, Alicia recibió el sacramento de la unción de los enfermos. Su salud estaba tan debilitada que todos pensaban que ese sería su último momento. Sin embargo, sobrevivió un año más, ofreciendo cada instante como sacrificio por las almas necesitadas. Finalmente, en 1250, Alicia se durmió en paz, rodeada por las oraciones de sus hermanas en el convento. Su partida estuvo marcada por un profundo sentimiento de esperanza y por la certeza de que su vida había sido un reflejo del amor de Cristo. Poco después de su muerte, la tumba de Santa Alicia se convirtió en un lugar de peregrinación. Muchos fieles relataban milagros, como curaciones de enfermedades y gracias especiales al invocar su intercesión. Estos relatos llegaron hasta el Vaticano, y tras siglos de investigación, Santa Alicia fue canonizada por el Papa Pío Dés en 1907. Su fiesta se celebra el 15 de junio, y se la recuerda como una precursora de la devoción al sagrado corazón de Jesús, y como un ejemplo de fe inquebrantable ante el sufrimiento. La vida de Santa Alicia nos enseña que incluso las circunstancias más difíciles pueden transformarse en momentos de gracia y amor. Su aceptación del sufrimiento, su fervorosa devoción y su entrega total a la voluntad de Dios, son una invitación para que también nosotros llevemos nuestras cruces con fe y esperanza. Que aprendamos de Santa Alicia a confiar plenamente en el Señor, incluso en las horas más oscuras, y a encontrar consuelo en la Eucaristía y en la oración. Santa Alicia tiene detalles fascinantes en su historia, que muestran su profunda espiritualidad, incluso en medio de una vida de intenso sufrimiento. Uno de los aspectos más curiosos de su vida es su temprana devoción al sagrado corazón de Jesús, que sólo sería reconocida oficialmente por la iglesia siglos después. Aunque estaba aislada en el desván del convento debido a la lepra, tuvo experiencias místicas, en las que el propio Señor le revelaba los secretos de su sagrado corazón. Otro aspecto interesante es cómo Santa Alicia transformó su sufrimiento en una ofrenda de amor. Rezaba continuamente por las almas del purgatorio, creyendo que sus sacrificios podían llevar alivio y salvación a esas almas. Relatos de las monjas indican que tuvo visiones de muchas almas siendo liberadas gracias a sus oraciones y sacrificios. Incluso con la ceguera y la parálisis, Alicia era descrita como alguien que irradiaba serenidad y alegría espiritual, lo que sorprendía a las monjas que la visitaban. Su fama de santidad comenzó a extenderse ya en vida, y su muerte estuvo marcada por un profundo sentido de paz y presencia divina. Después de su muerte, el lugar donde fue sepultada se convirtió en un centro de peregrinación, con numerosos relatos de milagros, especialmente curaciones, atribuidos a su intercesión. Estos eventos reforzaron la devoción a Santa Alicia, que sigue viva hasta hoy, especialmente entre quienes buscan fuerza para soportar sufrimientos físicos y espirituales. Oración a Santa Alicia Querida Santa Alicia, ejemplo de fe y perseverancia, intercede por nosotros ante el Señor. Ayúdanos a afrontar nuestras dificultades con la misma valentía que tuviste al cargar con tu cruz. Enseñanos a encontrar fuerza en la oración y en la eucaristía. Y atamar al sagrado corazón de Jesús como tú lo amaste, que podamos ofrecer nuestros dolores por las almas que aún esperan en el purgatorio y así esparcir el amor de Dios por el mundo. Amén. Al conocer la historia de Santa Alicia, somos invitados a reflexionar sobre la fuerza de una fe que supera cualquier sufrimiento. Aislada y marcada por la lepra, transformó el dolor en un camino de unión con Dios, ofreciendo sus oraciones por las almas del purgatorio e inspirando a quienes estaban a su alrededor. Su devoción al sagrado corazón de Jesús, mucho antes de ser reconocida oficialmente por la iglesia, demuestra la profundidad de su espiritualidad y la fuerza de su conexión divina. Si te has sentido inspirado por esta historia de superación y santidad, suscríbete al canal Momento en Cristo para conocer más relatos de santos que iluminaron el mundo con su fe. Deja tu me gusta, comparte con quienes creas que también puedan emocionarse y ayuda a difundir estas historias de amor y esperanza. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la vida de Santa Alicia? ¿Su perseverancia, su fe o su devoción al sagrado corazón de Jesús? Escribe aquí en los comentarios, queremos saber tu opinión. Antes de irte, aprovecha para ver uno de los vídeos de arriba, seleccionado especialmente para ti. Seguramente será otro capítulo emocionante para fortalecer tu fe. Que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo.